Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Dani, fonodióloga del colegio. Espero que se encuentren muy bien en sus casas con sus familias. Esta vez les traigo un vídeo donde trabajaremos el ilífono vocálico EI. Para comenzar seguiremos la siguiente secuencia. Cuando veamos un elefante diremos E y cuando veamos un iglú diremos I. ¿Me acompañan? Comencemos. Fíjate muy bien en los círculos amarillos. E, 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 E. I, 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 I. Ahora hazlo tú. Recuerda fijarte muy bien en el círculo amarillo. Cuando está sobre un elefante decimos E y cuando está sobre el iglú decimos I. ¡Vamos, tú puedes! Ahora vamos a alargar el sonido de la vocal E por la línea hasta llegar a la vocal I. ¡Vamos! E, 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 I, E, I. ¡Muy bien! Ahora hazlo tú. Ahora vamos a repetir estos sonidos alargando la vocal E. ¡Vamos! Me, E, 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 I. ¡Sigamos! Ley, 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 Se, 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 Dey, Dey, Dey. Para continuar vamos a decir el nombre de estos dibujos procurando decir de forma correcta o lo mejor que puedas el lífono E. ¿Estás preparado? Escucha con mucha atención y repite después de mí. Rey Seis Peineta Aceituna Reina Veinte Muy bien Ahora nombra tú cada dibujo. Ya sabes cómo se llaman, así que lo harás muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Para finalizar vamos a repetir estas dos oraciones. Recuerda decir lo mejor que puedas el sonido E. ¡Vamos! La peineta de la reina El rey y la reina Muy bien Muy bien, lo has hecho excelente. Recuerda que puedes hacer esta actividad todas las veces que quieras mirando nuevamente este vídeo. También recuerda lavarte muy bien las manos con agua y jabón cubrirte la boca cuando estornudes o tosas y principalmente mientras podamos quedémonos en casa ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.